Hello, 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 saludos a todos, saludos a toda mi gente, mis amigos, amistades que se conecten a este video bueno pues con la novedad de que ya le puse plástico, división aquí al carro al taxi para los clientes, igual fue un más o menos pero ya le puse plástico, pueden ver ya tiene plástico y andamos protegidos como siempre con la máscara y con los guantes saludos a todos los que se están conectando y bueno me tocó un viaje por acá por Manhattan y estoy aquí cerca ya, cerca de llegar a Times Square y no hay gente, no hay carro, no hay nada Manhattan está durmiendo por fin ahora si está durmiendo la ciudad de Manhattan, saludos a todos al final estaré saludando a todos los que se conectaron, a todos los que mandan un saludo bueno pues manden un saludo para todos estoy en la altura de la octava estoy a la altura de la octava avenida y la 44 y no hay nada de movilización una que otra ambulancia se escucha se ven esta es la la ciudad aquí está el cine, el de ópera, esto es la ópera aquí donde voy y bueno voy a salir a salir ahorita a la altura de Times Square nomás para que vean que no hay naranja no hay carros Times Square está sin carros no hay carros esto ya es la altura de Times Square pueden ver esto ya es Times Square no hay carros nada no hay movimiento no hay nada ahí está la patrulla ok ahorita voy a tratar así de bajarme un ratito solamente miro patrullas patrullas, patrullas estoy acá en el mismo lugar donde estuve transmitiendo la vez pasada voy a ver si puedo bajarme un momentito de acá de donde pueda yo mirar el carro ya que no quiero que le vayan a dar un un tiquezón ir a caminar tantito ok ya sé que les enseñé la vez pasada pero fue ah pues de hecho fue el sábado pasado fue el sábado pasado cuando iba a hacer la cuarentena el el siguiente domingo que era por decir así mañana ok como pueden ver ya le puse Nailo al carro ya nomás me lo me lo pasan por aquí bajita la mano el dinero jajaja nomás para grabarles tantito voy unos cinco minutos para no aburrirlos de que he transmitido mucho que no quiero aburrirlos con tantas transmisiones y quizás para muchos no se les parezca interesante y así entonces quiero seguir guardando eso ese detalle ok ya ya voy a caminar para Times Square nomás tantito ok aquí dejo el carro si de hecho nomás voy bueno nomás para que vean pues nomás para que vean la división que le puse al carro le puse la división ahí le aseguré bien para que no pase de menos para arriba y aquí abajo me hace falta ponerle algo algo más al carro pero igual el asunto es que no tosan con uno bueno aquí estamos en Times Square ok vamos aquí un ratito aquí dicen standing pero de aquí para allá ok así es que aquí está bien el carro pero igual nomás voy aquí a a 10 metros voy a 10 metros esto nomás para que vean eh como está Times Square era solo un autobús ay yo por eso no paseo mucho lo que es acá en Brooklyn y Nueva York por eso es que cuando me tocan viajes por aquí para Manhattan aquí es donde aprovecho para echarme una caminada una estirada de pata y así este y ya por eso ya no salgo varias ocasiones a ningún lado porque pues ya con esto ya para mí yo ya sentí que salí aunque ando trabajando y todo eso pero bueno si pueden ver está solo 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 estas dos personas ahí está una que anda cuidando el distanciamiento si ya Times Square pueden ver no hay nadie no hay nadie solamente el oficial que anda ahí bueno y otra otra persona ahí pero ya Times Square está está solo a una semana que estuve acá están solas las calles miren aquí ahora son son las 11 de la noche las 11 de la noche y no hay no hay gente bueno es cierto que está lluvios son si bueno está una brisa pero no no es nada porque si no ya se me estuviera mojando el lente incluso pero mira si ahí está Times Square y no hay gente no hay gente no hay gente así está Times Square no hay gente las pantallas solamente están ahí prendidas como locas pero no hay gente ok la gap no hay gente ok así es que ahí están las cámaras de vigilancia pero pues aquí no están vigilando si no hay nadie así está Times Square ok aquí andamos transmitiendo ok un poquito se estaba medio cortando la señal pero aquí estamos desde Times Square pueden ver no hay ven se están cortando un poco la señal ven pero ven no hay gente aquí en Times Square no hay gente este está sola la calle calle no hay nada y bueno un saludo para todos los que me están mirando desde donde me están mirando un saludo la patrulla ahí este lado es la 42 ok este lado es la 42 Street y la la Broadway 42 y 7 hacia esta pantalla ok y eso es que tengo la pantalla de frente entonces esta es a la pantalla normal ok eso es revisando para allá para lo que es Central Park ok pues así está New York y que no le digan que no le cuenten de esto si voy a poder decirle a mis criaturas que yo mire Times Square sin bueno saludos se que se está cortando la llamada y bueno solamente el oficial ahí pues salió a estirarse un poco los los tuchis tendones ok bueno y sigamos orando por por todos los que les está tocando esta pandemia a nivel mundial también acuerdémonos de estar en oración ok bueno saludos a todos desde acá desde Times Square desde Team Square no hay gente no hay gente ok bueno Dios bendiga a América God bless América ya que América nos bendice a nosotros así es que también tengamos en oración a Estados Unidos ok pues bueno pues así está Times Square ok así es que un saludo un saludo para todos y aquí andamos desde Times Square saludando y teniendo las novedades novedosas que no nos sorprendan de sorpresa como decían unos por ahí y bueno aquí andamos en Times Square un saludo para todos el tan bueno me voy a ir manejando yo creo que voy a repetir la misma ruta que hice la vez pasada pasar por el edificio donde pasé por abajo y me tomé las fotos ok yo creo que vamos a hacer la misma ruta ok así es que aquí estamos desde Times Square y vámonos ok saludos y ahora si ya me voy para el carro ya les enseñé que en Times Square no hay gente no hay gente en Times Square no people nobody vámonos que aquí espantan ven los rascacielos la ciudad de los rascacielos ¿por qué? por eso vámonos vámonos vamos a ponerle aquí a ver ok 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 pues dame un poquito de tiempo mientras me limpio los los lentes ok así es que un saludo para todos aquí como ando solo pues no es necesario andar trayendo la máscara para limpiar los lentes y bueno pues cuéntenme que hay que hay de nuevo como están eh donde andan este como están sus familias bueno lamentablemente pues a ciertas personas de nuestra familia pues les está tocando la enfermedad pero gracias a Dios van favorablemente pero si si está tocando la nuestra familia esta situación esta pandemia que aunque muchos no lo quieren creer este si si está pasando ok así es que eh todavía platicando con con mi amiga Susy Sánchez y me parece que es de California y me parece que por allá no lo creen todavía no llega nada por allá está todo tranquilo pero en verdad si creanlo saludos ahorita voy a mandar los saludos para los que mandaron sus saludos vamos a ver quien tanto saludos a todos los que se conectaron saludos a Pippi el Rosales George Pablito Cristian Lázaro Ramos Catalina Rendón Rosendo Gutiérrez María Pantaleón Emilia Morales Jorge Mejía Celacruz Olga Scatol Julian Isaura Pantaleón Pantaleón saludos a mi primo Pepe ok mi primo Pepe Pantaleón Pedrito saludos al Morito Miguel Guerrero Ramos saludos a mi buen amigo Miguel Guerrero Ramos Daniel Cruz Miguel Guerrero Ramos que Dios te bendiga a todos y los proteja gracias Miguel Guerrero Ramos igualmente cuídese en verdad por allá también donde estén Gabriel Ceja Manso saludos Joel Chintay allá en Guatemala Emilia Morales cuídate gracias Emilia Morales Rosa Ángel saludos Jessica Cruz Emilia Morales saludos Jossmar Mayra saludos SP saludos Benny Ramírez Víctor H del Cid Jossmar Mayra SP dice cuídate mucho gracias Aldos García de la irreverente saludos mi buen amigo Aldo Aldos García de la IRRE esto es un un recuerdo que tengo de ese de ese buen amigo Aldos García de la irreverente mira desde que la pusiste acá acá está y aquí estará la de la irreverente gracias a Aldos García irreverente New York gracias saludos a Adolfa Cruz Román Pelón saludos Rafael Salas Noelia Rendón Jonathan Luna González saludos a Jossmar Mayra José Dios te bendiga cuídate mucho sí claro que sí gracias Román Pelón dice los M&M's dice M&M's saludos a todos saludos a mi buen amigo Rosendo Gutiérrez saludos compa mucho cuidado gracias igualmente saludos a María Salas Linda Lucero saludos a Daniel Cruz saludos Mónica Ángel Jason Fuentes Dadiana Felipe Noelia Rendón cuídate mucho gracias Alicia Cortés saludos ok ahora sí nos vamos yendo para el TR vámonos para el TR así es que bueno pues allí está la cosa así está la cosa aquí en aquí en New York no hay carros no hay carros no hay gente no hay nada esta calle la pase hace pues de hecho el sábado pasado o sea todo fue el sábado pasado el sábado pasado aquí andaba yo muchos me pudieron ver y bueno voy a pasar la Park Avenue ok voy a pasar la Park Avenue esta vez no espero mandarme tanto y bueno ahí está la la policía está activa la policía está muy activa ahí está la policía para un taxi amarillo pareciera que está sola la calle pero naranja la policía está bien activa más que está digamos todo como alerta roja en la forma de de que es cierto no hay carros no hay gente pero pero eso no no hace a que no esté la policía o que uno ya ande corriendo como loco no ok así es que voy a ver dónde es que está ese edificio un edificio que me gusta me gusta pasarlo y me gusta mirarlo siempre es donde hizo el I'm the legend algo así el Will Smith Will Smith si Will Smith y bueno pueden ver que las calles están solas solas no carros no nada zero 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 ya voy a pasar ese edificio que me que me gusta pasarlo me gusta atravesarlo y yo creo que es por aquí ya me voy a meter aquí tengo que llegar a Park Avenue tengo que llegar a Park Avenue ok y así está Manhattan no sé qué tal pero igual es algo es lo más que puede hacer mi celular tampoco no no le exigen tanto esta es la quinta avenida la quinta avenida una de las calles que siempre estaba llena de carros a tope silvadera no de todo había ok ahora sí ya no se va esta es la quinta avenida no hay carros no hay nada no hay ruido ven esta es la quinta avenida no hay nada de carros nada esta es la quinta avenida vamos para me gusta pasar la Park Avenue porque no hay nada en la quinta avenida ni un carro no de lado a lado ya ha llegado aquí a la ciudad de Manhattan donde está pelado no hay carros no hay nada solo un triste autobús ahí va solito dos y van con cinco personas y van separadas las personas me gusta el banco que está acá acá está un banco se mira bonito saludos a los que se están conectando los nuevos Mirna saludos que más cuídate mucho ya cierra saludos buenas noches gracias Alicia Cortés quiero camaron citó verás se me pasó el camarón citó estamos en ya ya mero viene la semana santa y no pues donde estamos aquí entra el edificio es es este el edificio el que me gusta voy a tomarme otras fotos es este estoy aquí en el edificio voy a dar la vuelta nomás para darme a ver si solo si pueden ah only híjoles quería hacer la la izquierda pero no no se puede hacer la izquierda no se puede hacer la izquierda ven aquí este señalero estos señaleros que solamente dice only derecho y derecha ni modo bueno pero igual voy a meterme en este edificio que es el que me gusta ok me voy a meter aquí en esta entrada y vámonos para adentro vámonos para adentro este edificio me encanta cuando cuando lo paso por acá adentro a mí me encanta este ok vamos aquí no hay nadie incluso voy pensando a ver si me salen unos de los walking dead nadie no hay nadie pueden ver me puedo parquear aquí solito no hay gente no hay nadie se mira muy bonita la ciudad a mí wow algún día buena vista va a estar así si buena vista va a estar así como va a estar Nueva York no hay nada de gente acá aquí fue donde hizo la escena Will Smith aquí voy allá atrás que aquí iban pasando los rayos del sol donde se peleó con los perros y bueno así la cosa no hay gente no hay carros no hay carros estoy aquí cerca del consulado el consulado mexicano está aquí a 20 metros aquí aquí a 20 metros está el consulado mexicano ahí es donde he venido bueno donde muchos mexicanos pues venimos a renovar nuestro pasaporte para ir al rancho esto es lo que sigue de la park avenio pueden ver está limpia solitaria nada todo lo que es este hasta allá abajo nada 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 de carros todo esto hasta allá abajo semáforos y semáforos y semáforos y semáforos y semáforos y la calle está están limpias no hay gente no hay gente aquí en la ciudad de Nueva York ok a ver dónde me puedo ir voy a agarrar el FDR voy a agarrar el FDR ven no hay gente aquí en la ciudad de Nueva York no hay carros no hay nada la ciudad está paralizada ok pueden ver no hay gente no hay gente no hay gente aquí en la Parc Avenida saludos a los nuevos que se están conectando Hilario Lázaro Soto saludos y a los que siguen ahí aguantando la transmisión bueno a que vean la ciudad de Manhattan no hay gente no hay gente ahorita voy a agarrar el FDR digamos la calle express ven no hay carros no hay carros acá en la ciudad así está la ciudad no hay carros ni a los lados nada lo que voy mirando no hay carros a ver a ver a ver tengo que así que derecho vamos ver a ver ya luego duck por acá se entra también al otro túnel que es el mid túnel ahí entra el otro túnel subterráneo aquí en esta sección aquí entra el otro túnel pero yo me voy a ir por acá por este lado por aquí por este lado sé que no se mira mucho pero igual esto lo voy grabando que con el tiempo son se vuelven lugares importantes oh mira así era la ciudad me ha tocado ver varios detalles me ha tocado ver varios detalles de de cosas que he grabado digo wow esto estaba, esto no estaba y es que si vengo transmitiendo bueno grabando los videos y guardándolos desde como el 2013 por ahí 2012, 2013 que empezaron a ver celulares con cámara desde entonces he venido este haciendo y grabando y guardando videos donde he pasado y digo wow esto estaba esto no estaba y por eso igual digo pues igual ahorita como quiera por ahí voy a ir mira aquí va uno nomás mira va uno ahí igual digo pues hay que quemar este hay que quemar la internet pero no no hay gente no hay gente ni carros aquí en la gran manzana aquí en manhattan si hay carros allá arriba pero no hay este ese exceso de carros que solía haber a esta hora sábado fin de semana donde muchos decían el sábado el cuerpo lo sabe si pues si lo sabe a ver por qué y ahorita que le dirán su cuerpo que es sábado y el cuerpo lo sabe que cosa le dirán quien sabe pero si no estoy escuchando que digan el sábado y el cuerpo lo sabe que cosas no que no se sentaban a la mala pero se sentaron y yo mira librecito ando siguiendo trabajando y bueno aquí arriba de mí está este aquí es donde yo voy a subir arriba que es el FDR vámonos vamos a 80 dice mi primo Alberto Salas voy a 200 saludos a mi primo Alberto Salas y a todos los que se están conectando a quien mire que se conectó de reojo mire Arely Arely de Tuzanclan está con diferentes nombres pero bueno Arely de Tuzanclan mire que se había conectado saludos saludos a su mamá también saludos bueno estas son las carreteras de Nueva York hoy sábado estuvieran llenas hoy sábado llenas de carros pero no ven nomás van uno dos tres carros en frente de mí y unos carros que me vienen topando New York está durmiendo no que no dormía lo durmió la pandemia lo durmió el coronavirus nosotros que los duerme la corona pero la que embriaga en Nueva York lo durmió la corona pero la coronavirus saludos saludos a todos los que se conecten ok este Fernando Reyes miro conectado Fernando Reyes allá en Kingsburg New Jersey cuídense mucho Fernando Reyes así está la ciudad de New York no he escuchado muy bien las noticias hasta ahorita pero están con que están que quieren poner la cuarentena obligatoria está un tipo de cuarentena pero la cuarentena que está ahorita si está abierta las tienen mercados para que la gente se supla de alimentos pero como ven que la pandemia se sigue acrecentando siguen subiendo los números está alarmando la ciudad de tantos números tanto caso y muchas personas que incluso que no han ido al hospital no están contando pero si están enfermas o sea aparte de esos ochenta mil que iban ayer o yo creo que ya le pegó los noventa en todos Estados Unidos aquí en Nueva York en todos Estados Unidos súmele otros quince o veinte escondidos que no han ido al hospital porque pues les dicen no pues igual si vas al hospital no te van a dar nada solamente si va uno al hospital te van a asegurar o si la tienes y no la tienes punto váyase para su casa entonces por eso es que hay muchos números escondidos de coronavirus que si lo tienen pero no han ido a chocarse al hospital hay sobre lo que les iba yo diciendo de la cuarentena obligatoria que quiere poner ahora el señor presidente Donald Trump bueno que Dios lo bendiga al presidente Donald Trump muy aparte de lo que piensen ustedes siempre hay que hay que bendecir al presidente porque pues en cierta parte por lo que haga y por lo que no haga si hace bien pues nos cuida a todos y si algo se hace algo mal pues a todos nos carga entonces pues hay que hay que orar por el presidente Donald Trump que 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 haga las cosas bien y que no nos pase algo nosotros bueno igual yo siempre estoy orando por el presidente y así mismo por el de México y bueno este el presidente Donald Trump este como mira que van subiendo los números de la pandemia los números de enfermo ahora si quiere cerrar si están viendo la posibilidad de cerrar todo en general de lo que es mercados bodegas o tienditas o minimercaditos y todo eso ahora si lo quieren cerrar ahora si quieren cerrar todo eso en Nueva York porque la gente si no sigue haciendo caso van a cerrar parques están diciendo que todavía no está seguro están diciendo no lo estoy asegurando eso es lo que estoy escuchando porque en verdad si la gente sigue saliendo no hace caso no se cubren no se pone guantes no se pone mascarillas la gente se sigue contagiando entonces me parece que también ayer ayer salió un video donde mucha gente se amontonó adentro de un vagón del tren entonces también quieren parar van a parar los trenes los vagones van a parar los trenes van a parar los autobuses para que en verdad nadie se mueva van a cerrar las tienditas los mercaditos las bodegas eso es lo que están pensando y mercados porque en verdad pues si la gente sigue saliendo oh que voy al mercado que voy a la tienda y ese era el asunto en que si dijeron ok van a estar en cuarentena y solamente van a poder salir a la tienda ir a comprar lo que necesiten pero igual la gente no se está cubriendo y ni están saliendo el uno por familia que decía el gobierno están saliendo más de la familia que lo que decía el gobierno en restricción que solamente salga uno por familia y por lo que en verdad necesitan pero la gente no la gente sigue saliendo porque ya se aburrieron en sus casas pues ahora si el gobierno la está poniendo más derecha más derecha la flecha más seria la cosa encerrar las tienditas mercados bodegas todo porque esa es una excusa de que porque anda la gente afuera ahorita vengo voy a la bodega ahorita vengo voy a la tienda ahorita vengo voy al mercado ahorita vengo voy a incluso me parece que hasta los de telefonía como los de T-Mobile bueno anuncios no pagados T-Mobile Metro PCS Bootmobile Verizon y así me parece que todo o sea va a ser una cuarentena una cuarentena obligatoria pero cerrando todo 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 o sea en que nomás lo único que si va a quedar abierto lo único van a ser farmacias farmacias todo lo que es en respecto a medicina solamente eso si va a estar abierto pero de tiendas que se te acabó la tortilla la harina el maíz el frijol la maseca el arroz el aceite que si se te acabó todo eso ahora si ya no va a haber no va a haber bodeguita no va a haber una tiendita abierta no va a haber un mercado abierto eso es lo que lo que se que va que esta pensando el señor presidente poner una cuarentena obligatoria con todas esas restricciones para ver si se calma la situación y me parece que seria como por lo de 15 dias me parece 15 dias entonces la gente necesitaria de estar bien preparada pero en verdad con cosas adentro de su hogar porque 15 dias si ya son ya son serios 15 dias si ya son serios para estar aguardado en la casa o pues igual pues nomas ahi dando vueltas en la banqueta pero igual ya no va a haber ni una tienda donde ir a comer donde ir a comprar una comida incluso pues yo creo que todo eso abarca asi como asi como cerraron restaurantes o que solamente para llevar me parece que ahora si podrian cerrar bien los restaurantes que ni siquiera para llevar comida osea todo todo cerrado como pizzerias como dominos papa john's little scissors todo todo osea lo que no quieren ver es gente y ni que un solo empleado se mueva eso es lo que quiere hacer la ciudad que no se mueva ni un solo empleado porque ese es el asunto porque tiene moviendo los trenes porque tiene moviendo los autobuses porque porque todavía hay varias personas que van a sus trabajos sino para que se siguen moviendo los autobuses y los trenes por eso mismo porque todavía la gente sigue yendo a sus trabajos pero entonces por eso mismo es que ahora si quieren poner una cuarentena obligatoria que esta eso significando incluso me parece cerrar bancos trabajadores de bancos cerrar todo eso porque en verdad no quieren trabajadores afuera quieren todos en casa se va a sufrir un poco si de hambre pero es por la restricción de tenernos sanos se va a sufrir un poco pero nos va a sanar porque en verdad si si se esta enfermando la gente en verdad este entonces vamos a tener que sufrir un rato que no va a haber tiendas mercados ahora si van a cerrar todo en serio lo que están diciendo que lo que están diciendo que piensan hacer o sea no es que lo estoy asegurando pero ya lo lo están pensando en que si quieren hacer esa cuarentena obligatoria porque como les digo todavía hay trabajadores que si todavía van a sus trabajos incluso yo el que moví ahorita que fui para manhattan fue a trabajar allá en la 29 en la calle 29 y la novena street la la novena calle la novena avenida y la 29 calle lo llevé allá de allá vengo es un trabajador que limpia el pero como les digo este el presidente el gobernador y el alcalde saben que todavía hay gente trabajando y que todo esto se sigue transmitiendo se siguen enfermando personas entonces por eso es que ahora si piensan parar los trenes bien parados los autobuses bien parados o sea si va a ser una pérdida van a sufrir todos desde el gobierno que no va a tener ingresos no va haber entrada en autobuses ni trenes y también uno que si no van a ver este como les digo van a cerrar los mercados las cienditas y todo así que bien sortidos hagan sus pedidos de cajas de tortillas para 15 días porque esto es lo que estaban diciendo más o menos como para 15 días ya saben para pedidos de tortillas ahí con este buen amigo Marcelino Lázaro que gracias a Dios que tiene una tortillería y pues no sé si esté trabajando surtiendo y todo eso pero pues sí yo creo que con unas dos cajas unos quince días dos cajas para que nos aguanten quince días sí dos cajas de tortillas de la tortillería los tres hermanos saludos a a Marcelino Lázaro que en varias ocasiones también nos ha echado la mano nos ha apoyado y bueno este Marcelino Lázaro es el el dueño de las tortillas los tres hermanos ok los tres hermanos y bueno este ahora sí pues bueno nosotros los mexicanos yo estoy impuesto a comer la tortilla con sal todo eso recuerdo unas unas que hacía mi mamá las chalupas en el comal con aceite luego salsa y luego queso arriba que vamos a sufrir con puras tortillas nomás con unas dos cartones de tortillas con eso sobrevivimos la la quincena y bueno pues un saludo para todos al brother Miguel Cruz amigo fiel saludos mi hermano Miguel Cruz del grupo bueno que sigue siendo parte aunque ya no está pero siguen siendo del grupo amigo fiel y bueno ahora con el grupo reencuentro amigo fiel que son los mismos integrantes del grupo amigo fiel saludos saludos a al hermano Miguel Cruz y saludos a toda su familia su esposa sus hijos saludos saludos a Liliana Ortega Díaz saludos también Cristi Melchor y bueno pues aquí andamos seguimos trabajando si seguimos trabajando la ciudad este no se andele aquí si viene otro punto para nosotros las sexistas si va a parar los autobuses y si va a parar los trenes ahorita todavía nosotros los taxistas nos dio el privilegio de seguir trabajando aunque con el riesgo de contaminarnos de de enfermarnos también por eso es que puse el nailito lo ven por eso es que puse el nailito aquí por para no contagiarme aunque ando con mi máscara y también este me hace falta asegurarme de esta noticia de que me llegó hoy que cuatro taxistas de la compañía fénix fallecieron no se de que edades pero eso es lo que me dijeron hoy y eso es lo que voy a averiguar que si es cierto pero en parte digamos que si lo creo si lo creo porque hay muchos taxistas incluso actualmente que está en su mero punto la pandemia muchos taxistas son bien tercos en verdad no usan máscara no usan guantes andan sin una protección sin una protección y si lo creo que se hayan enfermado y si lo creo yo digo que si si lo creo también que hayan fallecido pero me voy a asegurar que si fallecieron me voy a asegurar de esa nota pero si varios compañeros taxistas están saliendo afectados de mi base de la 440 car service saludos a todos mis amigos este le hablé al al que agarra las llamadas al dispatcher le digo oye base eh dime cuéntame este cuantos taxistas del total que son los taxistas de la base cuantos andan trabajando y ya me dijo dice mira de todos los taxistas que tiene la base están trabajando solamente la mitad y un poquito más de todos los taxistas de la base de 440 o sea nomás la mitad porque en verdad muchos taxistas pararon de trabajar muchos están enfermos yo sé de varios que están enfermos se hicieron su cuarentena están bien aislados y pero son los que se contagiaron los que no se no se cuidaron como yo ven yo desde un principio me vengo cuidando desde hace como 10 días antes de que empezara todo esto yo me venía yo cuidando y si me sentía yo raro como de que tal ni se mira ni gran cosa y ya te andas cuidando pero si muchos se dieron cuenta que yo me andaba yo cuidando desde desde un principio yo me andaba yo cuidando y me sigo cuidando y y este muchos no la creyeron y los que no la creyeron esos si son los que están tirados falleció un taxista también de Uber falleció un taxista de Uber de la ciudad de Manhattan también eso si lo compartí ya falleció un doctor también del hospital monte sin ahí también con los hospital están muriendo doctores también serán doctores pero no son inmunes tampoco a la enfermedad entonces eh digo pues quienes somos para que no nos toque epale que paso mmm estoy mirando que mi base esta cerrada o estan adentro mmm mi base esta cerrada pero igual voy a llamar o a lo mejor estan trabajando adentro miren les voy a enseñar mi base de trabajo ok ahorita que voy pasando por aqui por mi base que vengo de Manhattan ven que vengo de Manhattan mi base esta cerrada esto es algo que wow 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 les voy a enseñar mi base ok que dice que esta cerrado temporario esta cerrado temporario serio si por que no me avisaron les voy a enseñar donde esta mi base ok entonces asi van cerrando varias cosas o no se si ya dieron con el anuncio de que pum pum todos cerrados punto no se les voy a enseñar mi base ok voy a salir tantito miren esta es la calle de Mirzle Avenue y aqui es donde sube uno para el tren ok que sube uno a la parada del Central Avenue la estacion del tren M ok y bueno aqui venimos en el carro bueno me encuentro con la novedad de que la 440 esta es mi base de trabajo este pueden verlo ahi esta esta es mi base de trabajo la 440 car service 24 horas que le quiten las 24 horas porque ya cerraron we go anywhere vamos a todas partes se acepta todo tipo de tarjeta de credito 24 horas car service ahi ya ven car service todo y bueno me encuentro con la novedad de mi base que bueno de hecho aqui es la entrada y aqui es donde estaba la pantalla bueno ahi dice temporario cerrado cerrado temporario gracias eh necesito checar necesito echar una ronda para ver si otras bases cerraron oh si no mas la 440 le voy a limpiar un poco los zapatos porque como que hay mucha popo de de pichones cochinos jaja eh pues bueno pues mi base esta cerrada con razon no he recibido mensajes ni llamadas de ellos mmm bueno vamos a seguir dando la vuelta pero igual si aqui en mi mi aplicacion aqui en mi aplicacion si siguen saliendo llamadas pero entonces son llamadas de otras bases ajá 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 ya les dije quieren ver como se 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 pone el celular ahi bien estatico que no se mueve ya les dije que este ven aqui en esta parte esta parte azul se pega con esta negra ok uno es de uñitas y el otro es de esponjita esto azul ya con esto se pega y para que tenga mas estabilidad el celular y no se mueva le amaro una liga al celular y asi ya se queda bien ajustado al espejo y si no no se mueve el espejo no se mueve el celular tampoco mmm y es por eso que asi es que grabo bien chidos mis videos que no se mueven ni nada si no se mueven ni nada pero voy a echar una llamada a mi base que paso que lo que porque no me dijeron nada ok no ok bueno y seguimos trabajando seguimos trabajando saludos a los que me siguen aguantando igual pues no hay nada que hacer siganme aguantando un poquito mas que dice mi hermano Miguel Cruz dice cuídate amigo acá estamos igual ah orale no pues esta bien igual bueno saludos brother saludos a mi brother Lázaro Camilo saludos Liliana Ortega Díaz Rosario Sierra allá en Cochela no en Indio en el Valle de Cochela a ver ok bueno voy a poner de frente y voy a voy a checar las otras bases voy a checar las otras bases si están trabajando o me pusieron a volar solito porque en verdad que yo no sabía que mi base este ya estaba cerrada digamos si solamente se cierra la base solamente se cierra en 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 acción de gracias y navidad y año nuevo pero si es que la la temporada esta buena si es que hubo mucho trabajo pero si no hubo mucho trabajo la base no cierra y bueno esto ya es Brooklyn ok esto ya es Brooklyn desde a que horas entramos a Brooklyn estas son las calles también están sólidas aquí estoy en la calle de Vical y Wilson Vical y Wilson ahorita voy a ver a la base la Bushwick voy a ver la Bushwick de ahí me subo a la Fenix y voy a ver si están cerradas si no le voy a tener que llamar al dueño de la base que es lo que si hay taxis o no saludos a don Patricio un señor este ecuatoriano muy buena persona señor don Patricio un saludo para él y toda su familia que es el que siempre le llamo de la base de la 440 cuando regreso de México oiga denme chance de trabajar este día y ya mañana me activo para la el pago de base que se hace semanalmente y gracias a Dios y gracias a esa persona don Patricio que siempre me me da luz verde ok está bien este trabaja y ya cuando tengas la el pago de la base este bueno vienes a pagar ok y bueno gracias a don Patricio wow también este la Bushwick está cerrada algo anda mal esta es la base de la Bushwick y también está cerrada esa a ver donde están las letritas ah no está uno ahí adentro ah si está uno ahí adentro no 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 está cerrada si está uno ahí adentro pero me cae de raro que porque está apagada la luz pero igual se mira cerrado ahora voy a ver a la otra base la Phoenix que la Phoenix bueno de hecho de esa base fue que yo llevé la la llamada que fue para Manhattan de de la base de la Phoenix incluso pues ya pueden si llaman un taxi si llaman a la 440 a la 440 le puede salir un carro de Rainbow de Phoenix de Richwood y de Bushwick todas las bases digamos están unidas y bueno un saludo para todos los que me siguen aguantando aquí andamos quemando puras gigas andamos quemando gigas y gasolina gigas de internet ya que no hay otra cosa que hacer pues andamos quemando gigas saludos al brother Benny Ramirez en Tom's River saludos brother allá ya nos hace falta unos acordeonazos hermano ahora si que pase todo esto brother si quiero ir para allá echarme una vuelta que me voy a echar unos clavadazos yo creo allá a la a la playa también de Atlantic City saludos al brother Benny Ramirez un una gran persona en verdad que hemos conocido gracias a Dios que me permite conocer excelentes personas su amada familia todos sus hijos no hombre en verdad que eh los ha inculcado bien en el camino del señor y bueno todos son unos excelentes músicos el hermano Benny Ramirez y el grupo los embajadores de Jesús de Jesús a ver se me pasó la tortillería se me pasó la tortillería quiero enseñarles la tortillería de los hermanos me gustó bastante el el dibujo que hicieron afuera aquí toda esta calle está llena de dibujos mucho arte mucho mural pintado también grafitis de cholos de cangas y todo eso pero aquí lo que es esta calle está mucho mucho la pintura llega mucho turista incluso que vienen a ver el arte de pinturas ven todo eso está rayado ahí enfrente ahorita les voy a enseñar la tortillería los hermanos de las que les venía hablando me gustó la pintura y bueno no se mira mucho este porque está no hay mucha iluminación permítanme tantito estoy quitando el celular ok no se me desesperen mira estamos aquí en Star Star y Huaycof entre Huaycof y San Nicola miren esta es la la pintura de los hermanos tortillería los hermanos ven aquí dice tortillería mexicana los hermanos a mi me encantó me encantó esta esta pintura por ve que ahí está un hombre trabajando los maíces las las mazorcas los elotes y luego este pues acá este esta pintura ve de un taco porque también es tortillería y también es este digamos el restaurante también y hacen unos ricos tacos allá adentro en verdad a ver dicen allá tienen tortilla regular tortilla azul tortilla para taquitos y bueno estos son son este de de mi pueblito de allá de Buenavista y bueno que Dios bendiga este negocio que en muchas ocasiones nos ha ayudado en varias actividades que hemos tenido siempre nos dicen que si así es que me encantó me encantó este la pintura que tiene ahí quizás no se mire mucho pero y bueno este me encantó todo el dibujo que que está hecho ven aquí no se mira muy bien pero hay mazor casi todo eso el sol eh esta bonito ah y ahí dice desde mil ven ahí dice desde mil novecientos noventa y ocho wow bueno y que así sigan muchos años más bueno así es que esta es la tortillería los hermanos eh orgullosamente de allá de mi pueblito de Buenavista Chinantla Puebla ok así es que cuando miren la tortilla los hermanos eh bueno nos dará mucho orgullo que la consuman esa tortilla ok así es que un saludo para todos y vámonos seguir recorriendo lo que es acá Brooklyn les ando dando un tour este aquí en mi carro eh así es que bueno un saludo para todos y pues bueno pues como no no tengo otra cosa que hacer pues ahí no sé si ustedes tampoco pues también están en cuarentena así es que no se aburran vamos a quitarle aquí ahí bueno seguimos con con los eh la base de veras de taxi vamos a ver si está abierta la Phoenix pero en verdad que me cayó raro que mi base la 440 está cerrada aquí vamos sobre la calle San Nicolás y la Dical ven no hay no hay carros solo yo aquí ando quemando gasolina y es este sábado y es sábado eh y no hay carros ahora si digo no escucho que digan es sábado y el cuerpo lo sabe pues si lo sabe pero sabe también que no tiene que salir igual sabe que no hay a donde ir jajaja a ver saludos a ver quien más se ha conectado eh bueno ahí a ver ahorita voy a checar la Bushwick voy a checar la base Bush la base Phoenix bueno de hecho pues si yo agarre una llamada de la Phoenix pero no se que paso con la 440 saludos a María Eugenia Gutiérrez saludos Marta Simón Sammy Arriaga miramos su paseadita que se dio allá en en Chicalón mi buen amigo mi primo Sammy Arriaga que bueno que que se fue a Chicalón antes de que pasara todo esto porque están parando todo lo que es aviones allá en México me parece que todavía no paran todo eso lo que es aviones aviones nacional pero ya lo internacional si ya lo están parando de hecho la frontera mexicana ya está cerrada al menos que tengas un buen pretexto puedes salir de Estados Unidos a México y de México a Estados Unidos pero al menos que seas también alguien que te está pidiendo tu trabajo si no te está pidiendo tu trabajo ni modo allá te quedas a ver que dice quien como tú que andas en la calle dice María Eugenia Gutiérrez ya ves pero pues también ando pues digamos pues me ando arriesgando la verdad también este si a contagiarme pero pues pues también hay ocasiones en que hay que aprovechar estas situaciones con todo y sus riesgos igual como quiera si no se cuida uno de enfermarse se anda cuidando uno de los cholos gangueros los morenos los asaltantes como quiera uno se anda arriesgando el pellejo aquí en este trabajo no se quien voy a levantar ya aquí muchas personas aunque parezcan blancas palomitas no se puede uno confiar de nadie ya aquí en esta en esta ciudad entonces como quiera uno siempre anda arriesgando la vida tanto como en accidentes y les digo con personas locas que uno se suba como quiera uno se anda arriesgando y ahorita pues si se anda arriesgando uno en la forma de que nos vayamos a enfermar nos vayamos a contagiar pero ya esto igual le puse el plástico lo ven es un plástico pero igual solamente es un plástico para que no pase como la tos o algo así porque la tos la bacteria del coronavirus tose y cae eso es lo que están diciendo aquí está la fénix esta es la base de la fénix pero no sé si está abierta si si está abierta si ahí está una persona pero no sé porque se robó la base de 440 no sé a lo mejor no habían muchos clientes pues se le está pagando el dispatcher pero pues también pues si no hay un dispatcher quien nos va a dar quien nos va a surtir trabajo a nosotros también porque los clientes de la base llaman a la base no llaman al carro derecho entonces pero igual si tenemos como quiera oportunidad para agarrar llamadas de otras bases eso es lo bueno gracias a dios y pues pero el asunto es que si hay llamadas de otras bases pero también de que áreas son las llamadas que están saliendo de otras bases este hay llamadas de otras bases que son lugares por decir aquí está una llamada que ya tiene unos 10 15 minutos que no la quieren agarrar y de hecho es el de suida entre central y wilson pero porque no la quieren agarrar la llamada es que porque va a una área a una calle donde es peligrosa el área va para prospect place entre Howard y Zaratoga nomás al escuchar Howard la calle Howard y escuchar la calle Zaratoga no suena algo bien entonces por eso es que cuando pues salen llamadas nos ubicamos también en mente como es el área entonces por eso es que uno no quiere agarrar llamadas depende de donde está el cliente porque está otra que dice la calle Yurica y Herkimer por ahí está cerca el hospital lo que es este Troy President Avenue Pacific Street todo lo que es para allá unas calles que uno conoce que la la área es muy mala de hecho es Kronheis Kronheis pero con semáforos y todo eso por eso que se escucha como 12 15 minutos pero en realidad no está lejos y allá hay problemas fuertes y serios en esa área entonces por eso es que no 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 quieren muchos agarrar la llamada porque conocen en el área pero ya lo que es aquí a la redonda uno conoce que es puro paisano de una calle llamada Broadway yo mi trabajo está en Broadway Bushwick Evergreen Evergreen Central Wilson todo lo que es de Broadway para acá pero de Broadway para allá lo que es Luis Marcos Garvey las patrullas andan activas les digo yo lo que es este de mi trabajo de que si salen llamadas de Broadway Luis Marcos Garvey Howard Saratoga Ralph Mother Gaston Nostran Troop Tompkins no ya para mi hablar de esas áreas de esas calles son lo que se le llama proyectos lo que se le llama donde se mueve mucho la droga muchas entregas de drogas que si me ha tocado hacer esos me ha tocado llevar personas que hacen ese tipo de entregas me ha tocado este pero igual yo estoy en mi trabajo y por cualquier cosa que pare la policía yo estoy trabajando yo estoy llevando al cliente a donde él me está diciendo de a donde va el cliente yo no sé ni me importa ni qué es lo que tiene ni qué es lo que lleva a mí no me importa lo que lleve obviamente mientras no nos toquen porque si ya lleva una pistola obviamente que si me importa pero pues uno que va a ver si llevan las armas escondidas o igual la droga ya lo único que pues sentimos que si lleva marihuana pues es que al entrar de volada se siente el golpe el olor a marihuana pero pues y más ahora que si se está moviendo más la marihuana aquí en Nueva York me parece que ya medio la están legalizando y por eso aunque huelan que es marihuana ya nomás lo que quieren checar es que tanta cantidad es lo que tienen de marihuana y bueno hay muchas cosas bueno así es que un saludo para todos ok este bueno pues ya estuvimos platicando y checando un rato ok así es que síganse cuidando lo del coronavirus bueno hay varias personas dicen no que es mental que que no es cierto que solamente las noticias te están metiendo eso en tu mente que no lo creas y que esto que el otro y así que solamente el gobierno te está poniendo eso en la mente pues yo lo que digo a menos que los que salen que se están muriendo a menos que ellos estén muriendo de mentiritas pero ellos nos están muriendo de mentiritas así es que no es esto no es psicológico que no es verdad que no es mentira que ya te espantaron la televisión y que no que todo es mental que te te espantas mentalmente y ya de ahí te vas muriendo más y más no le digo me he encontrado con muchas personas con muchos puntos negativos gente terca y bueno este yo si lo creo que está el coronavirus yo si lo creo y bueno pues un saludo para todos ustedes ya no más me quedan dos gracias a esos dos ya no más me queda uno así es que saludos y buenas noches saludos que tengan buena noche y que Dios lo bendiga y cuídense mucho ok saludos de su amigo JAS cierra